Las cámaras de la bomba se vinieron hasta Bolívar Field, donde se está llevando a cabo el rodaje, el video muñeca del gran venezolano Gabo Parisi. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás Hernando? Bienvenido a Venezuela, a tu Venezuela, ¿cómo está todo? Bien, vale, gracias, gracias por venir a ti, a todo el equipo de la bomba, un saludo a todos los que están en el estudio. ¿Qué vienes a realizar este video muñeca? ¿Por qué pensaste en Venezuela? Y bueno, ya que tienes tiempo radicado afuera también. Bueno, creo que la respuesta más sencilla es que este es el país de las muñecas hermosas y bueno, lo van a ver en este video, está lleno de mujeres preciosas. ¿Qué pasó con Farroko que no vino? Gracias, bueno, es que lo que pasa es que recuerda que yo me lesioné de la rodilla, teníamos pautado grabar este video antes y luego con lo de mi operación se postergó todo y él ahora anda en una gira por Europa. Entonces los tiempos fueron muy difíciles de cuadrar y preferí hacerlo yo y bueno, igual cuento con su apoyo y él está en el tema. Tengo entendido, bueno, están buscando una muñeca específica, están haciendo un estilo de casting y una y la muñeca que quedará, bueno, yo creo que la conozco. María del Gallego está con nosotros, bueno, aprovechando de otra belleza venezolana y talento venezolano para explotar. ¡Qué divino verte nuevamente y estar con todos ustedes aquí en La Bomba! Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz, feliz de por fin otra vez pisar suelo venezolano aquí en mi tierrita otra vez después de dos años y medio sin venir. Muñeca, ¿eres la muñeca en esta ocasión? Sí, soy una muñeca, no puedo develar mucho de lo que es el video porque si no Gabo me mata y Farruko me viene atrás también. Pero no, sí, soy una muñeca, allá está mi doble, yo creo que yo soy la doble de ella. Te vemos muy enamorada por las redes sociales, ¿serás que te casas, Marcucha? ¿Para cuándo? ¿Ya hay fecha? Todo el mundo está en organización de matrimonio. Mira, yo no sé, yo no tengo ni opuesto, yo no velo. ¡Nada! Yo todavía no velo. Pero no es ese, ¿no? El de compromiso. No, mi amor, esto es futilería. ¿Para cuándo? ¿Este año, no? Estoy feliz, espero, espero que sea este año, y si no es este año el que viene, y si no es el que viene, arriba. Bueno, y ustedes lo saben, mi bellísima Maracucha, entonces, protagonista de este video, Muñeca de Gabo París, si no se diga más, y vamos a seguir disfrutando de lo que es el transcámara de este video.